Para acabar el programa de hoy vamos a hablar de un estudio, de un estudio que ha realizado la Asociación Española contra el Cáncer que alerta de que el COVID-19 está provocando una emergencia en las personas con cáncer. Acaban de publicar desde la Asociación Española contra el Cáncer, este estudio que muestra de cerca cómo es el impacto tanto a nivel socioeconómico como psicológico. Cómo está afectando el virus a todas aquellas personas que están padeciendo el cáncer en estos momentos. Vamos a hablar con Esther Diez. Esther es responsable de comunicación de la Asociación Española contra el Cáncer. Buenas tardes, Esther. ¿Qué tal? Hola, qué tal. Buenas tardes. Hemos estado mirando este estudio y alerta de que las personas con cáncer, para empezar, son las que más miedo y más cuidado tienen de contagiarse. Esto sería uno de los primeros datos que podemos ver que refleja el estudio. ¿Por qué se ha hecho este estudio? ¿Cuál ha sido el objetivo? Bueno, el objetivo ha sido clarísimo. En la Asociación Española contra el Cáncer, ya desde el inicio de esta pandemia, sabíamos que la población con cáncer, era población con riesgo frente a este coronavirus. Y también empezábamos a sospechar que una vez que acabara este coronavirus, esta emergencia sanitaria, esta crisis sanitaria, iba a empezar una emergencia en cáncer seria porque las consecuencias iban a ser especialmente duras para la población con cáncer. No olvidemos que todas las personas que tienen cáncer y sus familias, que son verdaderamente la población con cáncer, estamos hablando de alrededor de un millón y medio de personas en toda España. Son doblemente vulnerables, por un lado, porque les ha afectado, como al resto de la población española, las consecuencias socioeconómicas y asistenciales y sanitarias que ha provocado este virus, pero además tienen la siguiente vulnerabilidad que es la que provoca el cáncer. Queríamos saber cómo está afectando el coronavirus en distintos aspectos y el primero que hicimos fue la parte psicológica, entendiendo que era la parte que más directamente estaba afectando en un primer momento a las personas con cáncer. Así que lo hicimos en periodo de confinamiento. Hicimos una, se mandamos una encuesta tanto a las personas que nosotros ya atendemos como a las personas que quisieron hacerlo a través de las redes sociales. Estamos hablando de alrededor de unas 2.500 personas, que es un espectro amplio, es un muestreo amplio, por lo tanto, los datos eran claramente significativos. Uno de cada tres personas con cáncer tiene ansiedad o depresión a causa de este confinamiento que provoca a sí mismo muchas, digamos, vulnerabilidades en muchos aspectos. Es cierto, hablamos de un 34% de las personas con cáncer están sufriendo ansiedad, depresión, tienen miedo, miedo de salir a la calle, siempre teniendo claro que esto se hizo durante el confinamiento, en el momento que aún no se podía salir en la calle. Esto les crea ansiedad y esto no es nada positivo para la enfermedad que estás sufriendo. Bueno, en general, todos los estados anímicos no es que vayan a curar el cáncer porque estar más optimista no te cura el cáncer, pero sí que es cierto que desde el punto de vista personal estás mejor y, bueno, pues vivir la enfermedad de otra manera. No solamente es el miedo al contagio. El miedo al contagio ha sido muy real porque ha sido lo primero que hemos temido porque son personas que muchas de ellas son inmunodeficientes a causa o bien del cáncer o bien de los tratamientos. También han tenido miedo a la propia, a la sobreexposición informativa porque una persona cuando está sobreexpuesta a la información, si no sabe gestionarla bien, esto le está provocando una sensación o crisis de ansiedad y depresión. Esto nos pasa a las personas que no tenemos cáncer. A las personas con cáncer esto se agrava. De hecho, hay un dato y es frente al 55-56% de la población que está preocupada por el coronavirus. En la población con cáncer este porcentaje se dispara hasta el 64%. Pero hay también un dato que es importante. Las crisis de ansiedad y depresión están directamente relacionadas con una peor situación económica y laboral en la familia. Y bueno, ya sabéis que el Ministerio de Trabajo ha dado unos datos bastante sombríos de cómo está afectando laboralmente el coronavirus a la población española. Se han perdido alrededor de 800.000 puestos de trabajo. Nosotros en la asociación, desde que hemos empezado esta crisis económica, hemos recibido el doble de demandas de ayudas económicas que en el mismo periodo del año anterior. Con lo cual, preveemos que va a haber un aumento significativo de las personas en paro con cáncer. ¿Esto qué significa? Que esta situación que ya ha provocado la crisis de ansiedad, posiblemente cuando estos datos se confirmen, se va a mantener. Estamos, de hecho, ante una emergencia en cáncer. Con lo cual, no habéis cerrado lo de la crisis económica porque aún estamos en medio de esta crisis y es posible que aumente el número de personas que se queden sin trabajo y que tengan enfermedad de cáncer en estos próximos meses o días. Sin ningún género de dudas. Estamos esperando la segunda oleada de la EPA, donde nos va a centrar mucho más cuáles van a ser los datos de población vulnerable con cáncer. Está claro, nuestra previsión es esa, que aumente el número de parados. También creemos que va a disminuir el número de autónomos, pero esto es obvio. Va a haber también una situación crítica en este sector de la sociedad y, por lo tanto, las personas que antes eran autónomos ahora van a pasar a ser parados. Por eso decía que hay una doble, digamos, vulnerabilidad en la población con cáncer. Y una de ellas es la provocada por la crisis sanitaria y la otra por la propia enfermedad. Hay un punto en el que habla de que se muestra mayor desconfianza hacia las instituciones sanitarias y políticas. ¿No estamos seguros de nuestro sistema sanitario? Sí que estamos seguros en líneas generales. El problema es que cuando tú estás en una época de incertidumbre necesitas que te den certezas y las certezas en situaciones como estas es muy difícil darlas. Las personas tienen confianza en las personas que les atienden, en las personas que hablan con ellas. Por lo tanto, yo creo que ahí se pueden interpretar estos datos. Hay que tener en cuenta que cuando tú manejas un estado de crisis como la que ha sucedido en España, en el mundo, no solamente en España, en el mundo, trabajar esta situación de emergencia es complicado porque la ciencia da respuestas pero no es tan ligera o tan rápida para dar respuestas para que se tomen decisiones que sean mucho más ajustadas. Por lo tanto, muchas veces lo que se dice, pues de ahí venía la sobreinformación. Todo esto genera una sobreinformación difícil de gestionar y la confianza, sobre todo, las personas la tienen en las personas que ayudan. Nosotros, en este sentido, desde el inicio de la pandemia, hemos atendido a más de 36.000 personas en toda España día a día porque es todo a través de telemático, como lo estamos haciendo ahora, a través de un programa y no estamos presencial, pero hemos seguido atendiendo a las personas. Esas 36.000 personas, ¿qué necesidades tenían? ¿Qué os contaban? ¿Qué os pedían? Bueno, hay sobre todo mucho miedo al contagio. Hay sobre todo mucha preocupación por los retrasos de tratamientos, por el aplazamiento de pruebas. Hay mucha ansiedad por la situación económica. Hemos tenido también mucha petición de, oye, no puedo salir a la calle a hacer la compra o a ir a recoger mi medicación y les hemos llevado desde la Asociación Española contra el Cáncer. Tenemos una parte de nuestro voluntario que estaba haciendo ese servicio, siempre de acuerdo con la propia, con el hospital, han sido muy variadas, ¿no? Porque hay mucha soledad, ha habido muchísima soledad en España en personas con cáncer, muchísima, y además han tenido que estar aisladas y eso, quien nos esté escuchando, haya estado solo, sabe lo que significa. Hablas de aplazamiento de tratamientos y de retrasos en las pruebas. ¿Se han sentido solos? Yo sé que se ha pasado consulta telefónica a muchos de los pacientes, pero aún así los pacientes necesitan ver al médico, necesitan estar delante de él y que se les explique. Esto les ha producido, supongo, un poco de inseguridad, un poco de intranquilidad. Bueno, ten en cuenta que las personas cuando están en tratamiento oncológico, su seguridad y su certeza es que se mantenga el tratamiento oncológico. Cuando recibe la llamada de un oncólogo que previamente ha analizado su historial y que ha decidido que es mejor aplazar un poco el tratamiento a correr el riesgo de contraer coronavirus, repito, son personas, personas con cáncer, son personas que tienen el sistema inmune muy debilitado. Entonces, eso genera ansiedad, genera ansiedad y en muchos casos también genera depresión. Los servicios, yo, desde luego, desde la Asociación Española contra el Cáncer, no tenemos más que palabras de agradecimiento y de reconocimiento, no solamente a todo el sistema sanitario español, especialmente al sistema sanitario oncológico. Han hecho un esfuerzo ímprobo por analizar caso por caso y dar a cada uno de los pacientes la situación, analizando su situación concreta, la mejor de las salidas posibles, teniendo en cuenta que era un riesgo enorme llevar a los pacientes con cáncer a un sitio donde había gran concentración o gran carga viral de coronavirus. Esto todavía es prematuro. Vamos a hacer también cierto análisis, a ver cómo ha quedado un poco, porque tenemos todavía datos, estamos todos muy centrados en el coronavirus y todavía no tenemos datos que nos aterricen exactamente desde el punto de vista sanitario, cómo ha afectado todo este tipo de estrategias con las personas con cáncer y cuáles van a ser las consecuencias. Sí sabemos que ha habido aplazamientos y que se han aplazado tanto tratamientos como pruebas diagnósticas. Esto a las personas que les hemos preguntado, un 34% aproximadamente nos ha dicho que esto, que ellas han, el 34% de las que hemos preguntado que sí se le habían aplazado el tratamiento, le ha generado bastante ansiedad. Si hablamos de edades, en cáncer hay muchas edades, de pequeños hasta mayores. ¿Cuáles han sido los que peor lo han pasado o los que peor lo están pasando por franjas de edades? Bueno, quizás las personas más jóvenes que tienen cáncer son las que presentan mayores niveles de ansiedad y depresión. Esto tiene sentido porque una persona mayor quizás está más habituada a la soledad y quizás ve la vida de otra manera, pero una persona joven tiene muchísima expectativa vital por delante. El hecho de tener un cáncer ya te supone una alteración psicológica importante. Y además, si sumado a eso añades una situación de crisis sanitaria, de pandemia, de un confinamiento necesario para poder hacer frente a este coronavirus, esto en esta franja de edad se dispara. Sí hay más síntoma ansioso-depresivo en la franja más joven de la población con cáncer que en la más mayor. Este estudio que acabáis de publicar se lo habéis hecho llegar al Gobierno de España con el objetivo de que pongan remedio, que solucionen y que no vaya a la cosa peor, sino que no se olvide a la gente del cáncer. Bueno, la verdad es que nosotros hemos trasladado tanto al Gobierno de España como al Gobierno de las Comunidades Autónomas, como al Comité para la Reconstrucción, a la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social de España, le hemos trasladado una carta abierta en la que solicitamos que se tenga en cuenta las necesidades de una población ya de por sí vulnerable. Que se tenga en cuenta significa que se tenga en cuenta las entidades que trabajamos con ellos y que a la hora de reconstruir el país sepan cuáles son las necesidades de esta población con cáncer y la tengan en cuenta en cada una de sus medidas. Y nos hemos puesto a su disposición, como no podía ser de otra manera. Estamos aquí para ayudar, creemos que podemos ayudar y, bueno, hay una realidad que para nosotros es obvia. El cáncer es una enfermedad de la que se diagnostican cada año más de 275.000 casos, de la que cada año mueren más de 112.000 personas. Y creo que simplemente con estos datos se debería tener en cuenta en España a las personas con cáncer. Tenemos que trabajar en prevención, tenemos que trabajar en apoyo y acompañamiento a la persona enferma, tenemos que trabajar en investigación. Ahora mismo toda la ciencia está buscando la vacuna que nos permita no enfermar de coronavirus. La única vacuna que hay para no tener tantas muertes es la investigación. Se han parado en los centros y, por lo tanto, hay que empezar a revitalizar la investigación en cáncer. Tenemos muy buenos investigadores, de los mejores del mundo. Tenemos que darles recursos para que puedan continuar su trabajo. Hay un reto importante. En el año 2030 queremos alcanzar el 70% de supervivencia. Estamos hablando de vidas. Por eso nuestra vacuna es impulsar la investigación en cáncer. Efectivamente, Esther. Gracias por hablar con nosotros. El objetivo es seguir investigando, seguir luchando para que se pueda llegar a una solución al cáncer, también al COVID-19, a todos. Invertir en investigación es una de las materias que debería del Gobierno tener encima de la mesa e invertir más dinero. Pero muchísimas gracias y, como has dicho, que nos tengan en cuenta y que no se olviden de estas 275.000 personas que tienen cáncer en estos momentos en España y de estas 112.000 personas que mueren cada año. Esther, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un placer hablar con vosotros. Gracias a vosotros, cuando queráis. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Arriba al final de nuestro programa es Begem el Dimash que ve en Mosaic de los Comarques. Gracias.